¿Qué fue lo que sucede en este ataque de Aguila? Pues mira, la información que tenemos es que ocurre un accidente con uno de los trompos que tienen ahí. El parecer es el trompo de carne cae sobre la manguera. Eso hace que la manguera se rompa y obviamente el tanque que está en funciones hace una fuga de gas. Esa fuga de gas incendia y provoca un flamazo que es lo que quemó a la estrellación. Tres personas. ¿Lesiones de qué grado, comandante? Primero y segundo grado. ¿Brazos y manos? ¿Rostro? Manos, antebrazos, cara, pies. ¿De inmediato fueron atendidos, trasladados aquí a Lorán? Sí, aquí les dimos la primera atención y los cruzamos aquí a Lorán. Perfecto. Muy amable, comandante. Muchísimas gracias.